¿Qué es el programa de alimentación escolar? Para que se ejecutara esto de la manera más pronta posible. Siempre el ideal y para el próximo año me comprometo con ustedes a que esto se va a hacer desde el día 1 del calendario escolar, porque esa es la idea. Como es una estrategia de permanencia, es la prevención de la deserción, que es lo que queremos buscar aquí. Como docentes, sé la realidad que enfrentan muchos de nuestros chicos, y es que muchas veces es el único elemento que reciben la guía dentro de una institución educativa. Lo que hace mucho más llamativo la asistencia al calendario estudiantil. Con ese programa vamos a beneficiar a más de 22 sedes educativas del sector urbano. El sector rural, les explico, es competencia en la Secretaría de Educación Departamental. Pero nosotros trabajamos articuladamente para llegar a todos los niños, niñas y adolescentes del municipio de Aroca y del departamento. Tanto en el municipio, en zona rural y en zona urbana. Bueno, la idea aquí es que las cosas se hagan bien desde un principio, como decía el señor Procurador, desde la prevención. Pero también invitarlo a ustedes como comunidad, esta mañana en medios de comunicación hacía la invitación. Nosotros somos un gobierno cercano a ustedes, en nuestras secretarías, en todas, no solamente en la educación, cultura, deporte y recreación. Ustedes siempre van a tener las puertas abiertas para que nos presenten todas las quejas, todas las observaciones. Porque la idea es que cada día es como puede, que cada día sea mucho mejor y que se presten un mejor servicio. Entonces, cualquier observación que ustedes tengan, la pueden hacer, tanto el día de hoy en esta socialización, porque esa es la idea, que el proyecto comience bien, comience con él. Y es firme precisamente para evitar estos errores a futuro. Somos una administración abierta a ustedes. Juan es una persona muy cercana a la comunidad urbana, que siempre va a estar presto a escucharnos. Si ustedes se dan cuenta, a cada evento que le asiste, a cada mesa de participación del plan de desarrollo, toda la gente se le puede acercar y decirle qué está ocurriendo en su vereda, o qué está ocurriendo en su comunidad, o qué está ocurriendo en su barrio. Así mismo somos los secretarios. Y es que esa es la instrucción de debemos ser cercanos al proyecto. Es por eso que aquí somos la representación de ustedes. A mis docentes, a mis directores, un compañero más. Aquí no quiero que me vean como el secretario, el que no nos le podemos acercar. Al contrario, al ser secretario soy la representación de ustedes y se me pueden acercar en cualquier momento. He conversado con varios y me han comunicado sus diferentes necesidades que enfrentan las instituciones. Algunos ya las han escrito. Invitarlos que desde el quehacer docente, nosotros más que nadie, sabemos cuál es la realidad de la alimentación escolar de nuestros chicos. Y nosotros más que nadie tenemos la responsabilidad de ser los primeros en ejercer esa habilidad y ese control. Para eso debemos trabajar articulados, docentes, rectores, coordinadores, con la Secretaría de Educación Municipal. Gracias por ver el video.